Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, ¿dónde estás? El bebé, turuturutú, tiburón A jugar, turuturutú A jugar, turuturutú A jugar, turuturutú Te divertirás La mamá, turuturutú Tiburón, turuturutú La mamá, turuturutú Tiburón A bailar, turuturutú A bailar, turuturutú A bailar, turuturutú A bailar El papá, turuturutú Tiburón, turuturutú El papá, turuturutú Tiburón A nadar, turuturutú A nadar, turuturutú A nadar, turuturutú Aquí y allá El hermano tu 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 tu, tiburón tu tu tu, el hermano tu 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 tu, tiburón La pelota tu tu tu, lanzala tu tu tu, no dejes tu 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 tu, que caiga ¡Mamie! La hermana tu 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 tu, tiburón tu tu tu, la hermana tu 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 tu, tiburón Tómate tu 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 tu, una foto tu 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 tu, tómatela tu 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 tu, clic 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 Es el fin, turuturu tu, es el fin, turuturu tu, es el fin, turuturu tu, es el fin ¡Apresúrense todos! ¡Iremos a un divertido paseo! ¡Es hora de otra aventura! ¡Todos abróchense los cinturones! ¡Las ruedas van a girar! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad. ¡Vamos a jugar! Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con M. ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! ¡Correcto! El mono del autobús charlando va, charlando va, charlando va. El mono del autobús charlando va por toda la ciudad. ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con G. ¡Oh, oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woo-hoo! El gato en el autobús hace miau, 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 miau. El gato en el autobús hace miau, 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 por toda la ciudad. Aquí va una más. Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con L. Mmm, déjame ver. ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! ¡Son puntos para ti! ¡Es nuestro amigo el león! El león en el autobús rugiendo va, rugiendo va, rugiendo va. El león en el autobús rugiendo va por toda la ciudad. Los animales del autobús alegres van, alegres van, alegres van. Los animales del autobús alegres van por toda la ciudad. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuatro bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar ¡Ja, ja, ja, ja! Tres bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Dos bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un bebé saltaba en la cama Él se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar ¡Ja, ja, ja! 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 Mami, puedo ir con Sara después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no, solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un pastel? ¿Puedo comer un pastel? No ¿Puedo comer un pastel? No Un vaso de leche Un poco de azúcar En la licuadora y No, no, no Un poco de pan Punto mermelada Queso hay que ponerle y No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un? No ¿Puedo comer un? No ¿Puedo comer un? ¿Puedo comer un? No No, no, no Ma, ma, ma Chom, chom, chom Danos ya Yum, yum, yum Ma, ma, ma Chom, chom, chom Danos ya Yum, yum, yum Me despertaste Y me duchaste Fui a la escuela Por horas y horas Subí al autobús Y yo me porté muy bien Tomé lecciones Limpié mi habitación Hice tarea Escribí el ABC Guardé juguetes Hice todo ya Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer un? No 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 ¿Podemos comer espinacas? Me duele mucho Uh, 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 uh Me lastimé la rodilla ¡Auch! Con agua te enjuago Agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar Abra una banda Banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, mami Estoy mejor Gracias Me duele mucho Bubu, bubu Me lastimé No se siente bien Hielo usaremos Hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda Banda, banda Te beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, papá Estoy mejor Gracias Me corté el dedo El dedo El dedo Lastimada ella está Sangre Uh, uh Lo envolveremos Con una toalla Presiona bien Por un minuto O dos Ahora una banda Banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Estoy mejor Gracias, mamá Jeje Jeje A revisar los Bubu, bubu Ahora no lloran ¿Cómo están? Bien Nos sentimos Mucho mejor Gracias, papitos Por ayudarnos La, 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 la Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Quiquiriqui Quiquiriqui Ella perdió un zapato El perdió el arco del violín Y no sabe que hacer Quiquiriqui Ella que va a hacer Hasta que el lo encuentre Sin un zapato bailará Quiquiriqui 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 La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Cantemos Quiquiriqui 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 Ella bailará contigo Mientras él toca el violín Y no sabe que hacer Quiquiriqui 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 Ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín Y no sabe que hacer Quiquiriqui ¿Ella qué va a hacer? Hasta que lo encuentre sin un zapato bailará Kikiriki, la señora encontró el zapato y él encontró el arco del violín Cantemos Kikiriki, Kikiriki Ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 miau Entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron sus guantes Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 miau Entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que encontramos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes, queridos gatitos Entonces comeremos pay Miau, 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 miau Entonces comeremos pay Miau, 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 miau Insegüencia araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüencia araña otra vez subió Insegüencia araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüencia araña otra vez subió ¡Gracias! 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 Oh, el gran duque de York tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té Avisa que el hervidor Avisa que el hervidor Avisa que el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Papilla caliente, papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente Algunos la comen fría Algunos le gustan la olla de nueve días Papilla caliente, papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente Algunos la comen fría Algunos le gustan la olla de nueve días Vamos a nombrar algunos colores ¿Quieren intentar? Muy bien Vamos Azul Naranja Café Amarillo Negro Negro Verde Blanco Blanco Rosa Rojo Morado 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 Azul Naranja Naranja Café Amarillo La Arruña về Verde, blanco, rosa, rojo, morado, muy bien. Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques. Conoces al señor de los banques que vive en Trudy Lane. Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques. Conoces al señor de los banques que vive en Trudy Lane. Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques. Conoces al señor de los banques que vive en Trudy Lane. Humpty Dumpty Humpty Dumpty se sentó en la pared. Humpty Dumpty muy fuerte cayó. Todos los caballos y hombres del rey. A Humpty no pudieron unirlo otra vez. Humpty Dumpty se sentó en la pared. Humpty Dumpty muy fuerte cayó. Todos los caballos y hombres del rey. A Humpty no pudieron unirlo otra vez. Humpty Dumpty se sentó en la pared. Humpty Dumpty muy fuerte cayó. Todos los caballos y hombres del rey. A Humpty no pudieron unirlo otra vez. Humpty Dumpty se sentó en la pared. Humpty Dumpty muy fuerte cayó. Todos los caballos y hombres del rey. A Humpty no pudieron unirlo otra vez. A Humpty no pudieron unirlo otra vez. No, 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 no. ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout. ¡Qué niño tan travieso que lanzó a una pobre gata! ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar. Campana, ding dong, la gatita se cayó. ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Un marimero fue al mar, mar, mar Para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Un marimero fue al mar, mar, mar Para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, mar, mar Petín Marín de Dopingway Petín Marín de Dopingway Sujeta un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Petín Marín de Dopingway Petín Marín de Dopingway Sujeta un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Petín Marín de Dopingway Petín Marín de Dopingway Sujeta un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Petín Marín de Dopingway Petín Marín de Dopingway Sujeta un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Petín Marín de Dopingway Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Si no tienes hijas Dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Lleva los calientes Lleva los calientes Y come de a montón Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Un ruiseñor, si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Poli una muñeca enferma tenía Y rápida y rápido ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara ta ta Miró a la muñeca y dijo No, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana Si lo haré, lo haré Poli una muñeca enferma tenía Y rápido ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara ta ta Miró a la muñeca y dijo No, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana Si lo haré, lo haré El viejo rey Coul era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas El viejo rey Coul era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas Poli puso la caldera Poli puso la caldera Poli puso la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! Que ves Que escuchas Que escuchas Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima De la colina Y luego marcharon Hacia abajo Y estando arriba Estaban arriba Y estando abajo Estaban abajo Y estando a la mitad El camino no estaba Ni arriba Ni abajo Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira cómo corren Mira cómo corren Mira cómo corren Tras las cosas Del granjero Después navegaron En bote Alguna vez En tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira cómo navegan Mira cómo navegan En una isla de fantasía En una isla de fantasía Y encontraron En una isla de fantasía Y encontraron En una isla de fantasía Y encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Están volviendo a la granja, están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gudin Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a su sombrero y sabía como un millón Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudu es el ritmo de la música y se abrió con los poderes Yankee Dudu del conflicto de la música y se abrió con las chicas Yankee DuduCL Yankee Dudu Aquamanna Yankee Dudu Yankee Dudu Dos pajaritos flacos sobre una pared Uno es Peter, el otro es Paul Vuela lejos Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuelve Paul A los jardines van los pajaritos Buscando gusanos que se esconden bajo Peter no atrapa, ni tampoco Paul Vuelve Peter, tú también Paul Vuelve Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuela lejos Paul